Y lo bueno, lo importante e histórico es que docentes con dos años de antigüedad pasan a regularizar su situación mediante de acá a dos años una evaluación cerrada con requisitos que están fijados en este acta de acuerdo. El docente va a tener que desarrollar toda una actividad de producción, de capacitación, de formación para mantener la condición. La universidad se perfila en una proyección de crecimiento sobre el conocimiento con docentes capacitados y formados para hacer extensión de esos conocimientos en el aula que es muy importante en función de la transferencia, de la disciplina de cada uno de los docentes. Que ha sido esta acta paritaria fruto del consenso, fruto de la discusión que hemos dado la patronal, la universidad, con los dos gremios, IDIUNAL y ARDU, en el cual hemos llegado a un acuerdo luego de varios meses de discusión de poder incorporar definitivamente ahora a todos los docentes que tienen más o igual o más de dos años a partir del primero del 7 del 2015 para su efectivización y pasarlos ya definitivamente a un docente regular u ordinario. Bueno, esta convocatoria para los docentes universitarios a partir del día primero de agosto al día 12 de agosto. Esto es de, tienen que entrar a la página de la universidad, efectivización docente y ahí tienen muy claramente cómo tienen que ser inscriptos, tienen todos sus cargos, sus datos personales.